Pero la decisión de poner también algunas de las parejas en la cuerda floja de salir de la competencia recae también no solo en los jueces, sino en esa pareja de oro que fueron Eliefer y Polo. Nosotros le preguntamos qué se sintió tener que apuntar contra uno de sus compañeros y verlos en ese peligro de salir de la competencia. Pero la verdad es que se siente feo, la verdad, o sea, porque sabemos que todos y todas le echan todas las ganas para dar su mejor esfuerzo y que lo que están haciendo ahí es su máximo esfuerzo. Entonces es muy duro, por primera vez entendí a los jueces de verdad. Con algo bonito también viene una gran responsabilidad y es esta y nos tocó ser a nosotros. Y pues nada, se hizo y estuvo duro. Se hizo, es duro, pero alguien tiene que hacerlo. Y ellos, al ser sobresalientes la semana anterior, tuvieron este privilegio, pero también les costó muchísimo trabajo. Entren ustedes a telemundo.com para votar y salvar a su pareja favorita en Así Se Baila. ¿Quién creen ustedes que se puede quedar? Será Laura Flores y Gabriel Porras o Kim Loaiza y Juan de Dios. Pantoja la votación, está abierta solo por 24 horas, te queda tiempo todavía, así que entra a votar.